Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer unas riquísimas lentejas con chorizo. Para hacer nuestras lentejas, en una tarda pondremos un buen chorro de aceite de oliva, algo así. Y lo mantenemos a un fuego medio. En el momento que ya lo tengamos caliente, echaremos estos tres ingredientes. Media cebolla picada, tres ajos picados y una zanahoria picada o rallada, como es mi caso. Y los echamos encima del aceite y removemos un poco. En este punto lo ponemos a un fuego bajo y echaremos chorizo fresco. Esto es un chorizo cortado en daditos, para que coja un poco de fuerza y después no se nos desviraje mucho con las lentejas. Además, echamos una cucharadita, algo así pequeña, de pimento y removemos. Volvemos a subir el fuego a fuego medio. Y ahora, enseguidamente, como el chorizo ha cogido un poco de calor, que es lo que queríamos, echamos un litro de agua. Y, por supuesto, las lentejas. Echaremos unos 200 gramos, que equivalen a 5 puñados. Lo removeremos un poco. Pondremos la tapa encima y dejamos que se haga durante media hora. Eso sí, sin olvidarnos de echar 3 cucharadas de sal. Después de que haya pasado media hora, dejaremos que reduzca el resto de agua, como vemos ya se están haciendo, y la dejaremos otra media hora. Si veis que necesitan más agua, le añadís más y esperamos esa media hora. Y ya pasada media hora, apagamos el fuego y ya podremos apartar las lentejas del fuego. Nos tienen que quedar más o menos con este aspecto. Y simplemente las servimos en un plato para ver cómo nos ha quedado. De esta forma ya tendremos preparadas y listas para comer nuestras lentejas. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestras lentejas con chorizo. Y ya sabéis, si tenéis cualquier otra receta, cualquier duda, cualquier consejo, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos para siguientes vídeos. ¡Gracias!